Pero bueno, la vez pasada Zaguito subió en un gol contra Chorius Apago, le dije ¿por qué no pones la vuelta? No jugué, pues sí claro, Manuel, ¿cómo le dimos toque Zaguito? Incluso en la ida, ¿eh? ¿Dónde te los toques? Las águilas nombran, por favor. Cállase la boca, bueno, mientras tanto aquí está tocando el rojinegro, quiere con este resultado el Atlas está ya confiadamente comprometido, avanza, llega el segundo gol. ¡Gol!